¿Qué es el gobierno de la economía? El Ministerio de Industria concedió en noviembre del 2009 el proyecto Servicios Tecnológicos y Competitividad Empresarial en torno a la Vía de la Plata, denominado Red Argentic, para los años 2009-2011. Está dentro, como hemos dicho, del programa Avanza de los Servicios Públicos Digitales. Con este programa se intenta, primero, promover el desarrollo de la sociedad, de la información en las zonas rurales, sobre todo, va dirigido a personas, a empresas y instituciones. También, impulsar el desarrollo del sector tecnológico en las pymes, en los autónomos y profesionales de la zona sur y norte de Extremadura, y norte de Extremadura, por lo tanto, es interregional. Promueve también la creación y la consolidación de empresas transregionales. Esta red argentina es un apoyo para el equipamiento, también para la formación y, asimismo, para la modernización empresarial. Para volver a crecer económicamente, hay que realizar políticas económicas del siglo XXI, y a eso van destinados los 25.000 millones que el gobierno pone para estos cometidos. 20.000 para la innovación, para el desarrollo tecnológico, para la internacionalización de empresas, para el ahorro y eficiencia energética, para el desarrollo de servicios sociosanitarios y de dependencia. Y después, aparte de esos 20.000, hasta llegar a los 25.000, esos otros 25.000 millones de euros, que, como conocen ustedes, van dirigidos al plane de los ayuntamientos, que también incide, sobre todo en los ayuntamientos más grandes, en poner en lo que supone la ley de la insóscrea. El mismo como empezaba, para poder enfocar la nueva economía, el gobierno está pensando en proyectos como el que hoy, en Prolisa, que estamos presentando, y que yo me imagino hablaros de los directos, pero nos ha conseguido evitar datos más concretos. Muchas gracias, Jesús. Evidentemente, el objetivo del programa Avanza del Gobierno de España es luchar y hacer posible la disminución de la brecha, de lo que se ha denominado la brecha digital, es decir, limitar las diferencias que hay en los accesos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación dependiendo de las distintas zonas de nuestro país. Siempre en las zonas rurales ha existido este problema. El acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación ha sido muy complicado, muy difícil. En primer lugar, por las propias infraestructuras de comunicación. Hasta hace muy poquito, en municipios emblemáticos como Candelario, no se ha implantado el ADSR, la banda ancha de las comunicaciones, y sobre todo por causa del envejecimiento de la población y la escasa formación de las personas que viven en el entorno rural. Dentro del abanico de posibilidades que ofrece el Plan Avanza del Ministerio de Industria, la Fundación Premisa, optó por participar en esta convocatoria dirigida fundamentalmente al empresariado, al pequeño empresariado, a las pequeñas y medianas industrias, a los autónomos, a los emprendedores en general y a los profesionales. Es decir, gente que no tiene un equipo técnico de apoyo para el acceso a las nuevas tecnologías y a lo que es el tema de formación. A esto se une una situación de retraso tecnológico en cuanto a la formación y sobre todo una situación que es muy palpable, en la que muchas veces los autónomos y los pequeños y medianos empresarios no son conscientes de la utilidad que puedan tener las nuevas tecnologías para el desarrollo de su actividad. Entramos nosotros en esta línea del Plan Avanza dentro del área de servicios públicos digitales y el Ministerio de Industria nos concedió este proyecto que se titula Desarrollo Tecnológico y Competitividad Empresarial. El presupuesto global son de 130.000 euros, de los cuales un poco más de 60%, 79.837 se financia con cargo a la Plan Avanza del Ministerio de Industria. ¿Qué pretendemos? Lo voy a ver un poquito porque hablamos de desarrollo tecnológico, competitividad empresarial, pero vamos a centrar un poquito en lo que se pretende que las personas que se formen y que se asesoren a través de nuestro programa tengan más facilidad para acceder a ello. Vamos a ir a la factura electrónica y tema digital vamos a ir a que la gente sepa lo que es el marketing online, es decir, que sepa vender su producto o su servicio a través de Internet. Sistema de informatización de gestión relacionado con los clientes, a facturación, cuentas de clientes, seguridad informática, sistema de gestión de la empresa, telefonía a través de Internet, con lo cual puede suponer de avalamiento de costes en cuanto a las comunicaciones, incluso la implantación de comunicaciones internas dentro de la propia empresa o de los propios servicios que presten las empresas o los autónomos, unido a esto la movilidad mediante PDAs o terminales móviles, la banca electrónica, es decir, que la gente pueda incluso pagar sus servicios o sus reservas o los bienes que adquiere a través de una pasarela de cobro, a través de Internet de manera segura, con lo cual enlazamos directamente con lo que es el comercio electrónico. ¿Qué pretendemos a lo largo cuando termine este programa cuya convocatoria está abierta? Pues pretendemos que una vez que el proyecto se realice, por lo menos medio centenar de empresas hayan sido asesoradas y hayan asumido como propia la implantación y el uso de herramientas facilitadas por este proyecto. Y queremos crear un portal que vamos a denominar la empresa empresarial 2.0, que es lo que es la escuela participativa, para que sea utilizado por las empresas y por los autónomos que se adhieran a nuestra formación para mostrar y vender sus productos y que lo utilicen también como una herramienta de regulación y comunicación empresarial, entre otros servicios. y que lo utilicen también como una herramienta de la empresa empresarial 2.0. y que lo utilicen también como una herramienta de la empresa empresarial 2.0. y que lo utilicen también como una herramienta de la empresa empresarial 2.0.